Y a continuación, una de las canciones pegadas así como las mías, viene una de las que tiene el Keimer. El artista, así como el compadre Walter, le presenta esta que dice, y se respeta, ¿no? ¡He dicho! ¡Rápido! Eleonando, sonando, simplemente manchando... De la copiante, condicionando, sorando y al menos cada mañana, y la copiante no lanza fecha de amor, lo canta como el págano en tu ventana. El alcoholismo da su color, al día de la Venezuela, Omar Pantella, Sangy, Maci, Amigos, Vale, José, Ben y Cinto Pérez, Niño, subditiva, Nicí, Correre belea, porque no es tal cosa. Todo mi mundo es distinto Soy como un frago cielo que nada puede ver Y no puede saber en qué lugar estoy Solo porque no estás conmigo hoy A Santa Liliana y la caballota de Policarpa Hay Agustino Tienda y la Ingencia Rodríguez Miri Patrón y un paquetrín de moda Solo porque no estás conmigo hoy ¡Vamos! ¡Qué bueno es que contigo! ¡En Paz! ¡Lo es seguro! ¡Ay, perraquito! ¡Este me brilla! ¡Yay, sonrico! ¡En la cancha, teo! Si soy como antes sin greta Como un niño sin su juguete Como un mar que no tiene peces ¡Aguén, Javier, Sergueño, Paguito! ¡Moto, taxi, nacional! Si soy como antes sin greta Como un niño sin su juguete Como un mar que no tiene peces ¡Ay, al favor, ay! ¡Mi compadre, Andrés! ¡Y bien, casi! ¡Déjame, la Bagancuente! ¡Oye, pensionado! Y el gringo, eh, la interiamos a los dos Y no puede saber Ni en qué lugar estoy Solo porque no estás conmigo hoy ¡Ay, Wimmer Konga! ¡Una vía cosa! ¡El verdadero áspero! ¡El campeón mundial de los amplistas! ¡Apártense, que Wimmer Konga Pa' prender la motosierra! La melodía que no sale de tu mente ¡Esto es mi que es a mí o qué! ¡Y el que sale! ¡Y el que sale! ¡Soy yo! ¡Eres deportiva! ¡Ay, mami, todo esto bonito y no me cansaré! ¡Te rogaste hasta que vuelva porque fui yo que fallé! ¡Para mí ya eres medicina y tu camino me fascina! ¡Y eres tú, tú! ¡Eres tú, tú! ¡Ay, mami, todo esto bonito y no me cansaré! ¡Te rogaste hasta que vuelva porque fui yo que fallé! ¡Para mí ya eres medicina y tu camino me fascina! ¡Wimmer! ¡Mi mundo es distinto! ¡Wimmer Konga! ¡El papá de los amplistas! ¡El verdadero áspero! ¡Ay, Wimmer Jr! ¡El de los amplistas! ¡Ay, mami, todo esto bonito y no me cansaré! ¡Te rogaste hasta que vuelva porque fui yo que fallé! ¡Para mí ya eres medicina! ¡Avivena! ¡El que se respeta! ¡Gryo! ¡E, internacional! ¡El que se respeta! ¡No me cansaré! ¡Te rogaste hasta que vuelva porque fui yo el que fallé! ¡Para mí ya eres medicina! ¡Tu camino me fascina! ¡El me fascina! ¡Tu mirada me domina! Ay, sin ti soy como Hansel sin greste, como un niño sin su gente, como un man que no tiene peces. Como un huérfano sin su familia, como un cristiano sin mía, sin ti nadie me tiene envidia. Y ya hay que modem produce. Ay, mami, todos estos monestinos me casan, te rogues hasta que vuelvas porque fui yo que fallé. Oye, doble drogue, la gente turmana, la gente cantana, la gente real con todos. Y listo, oye, onasi, gente junior y los tres caídos, la de tía, oye, vía, tía, vía, y turmana. Para mí eres medicina y tu camino me fascina, y eres tú una nena fina y tú mi nada. A la mano hierro, mi hermano hierrito. Soy como un cago ciego que no la puedo creer. Ay, seguimos con este turpán, mi compadre malo, mi amiga Ingrid, a la chica B-Win, en el campo. Vamos, gente, te consigo, el paqueteo es seguro. Y no puedes saber en qué lugar estoy, solo porque no estás dormido. Apártense, que Wimmer Conga va a prender la motosierra.